Grrrrr, como ha hecho esto cojo en el gallinero. PIGAP, LA GENTE NOCHO EN EL AÑO NUEVO LO SABE BIEN. MANO ARRIBA POSITIVA. PIGAP, PIGAP, PUM BAM BAM, PIGAP, PIGAP, LACO CHAMPION. PIGAP, PIGAP, PUM BAM BAM, CA CHAI, CA CHAI, CA CHAI, CA CHA MAU. PIGAP, PIGAP, PUM BAM BAM, PIGAP, PIGAP, LACO CHAMPION. Big up, big up, boom, bam, bam, cachai, 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 cachai. Es otra vez el mista, la pista llenita, vamos a pasar revista. Álzame la mano pa' que sea la pista. No se resista, cista, cista, no desista. Somos especialistas, vamos a pregonar, vamos a cortar cadena. Sonar con el estilo, que cura la pena. Pa' que tú se ve lo que envenena. Mixta, Coco y el Peque con este tema, güey. Big up, big up, boom, bam, bam. Big up, big up, like a champion. Big up, big up, boom, bam, bam. Cachai, 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 cachai. Watch out now. Big up, big up, boom, bam, bam. Big up, big up, like a champion. Big up, big up, boom, bam, bam. Cachai, 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 cachai. Raga Muffin, Raga Muffin, Raga Muffin, Rude Boy Raga Muffin, 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 R ¿Cachai? ¿Cachai? Fenomena, fenomena, fenomenal. Fenomena, fenomena, fenomenal. Fenomena, fenomenal. Fenomena, fenomenal. Fenomena, fenomenal. Bro, bro. Yeah. Hasta Coco y el barrio Moreno. Despedimos el añoero. Despedimos el añoero. Despidiendo el año, lo sabe bien. Bueno, arriba. Yeah, yeah. Bum, bum, bum. Esa es. Reggae musica en la casa. Yeah, yeah. Feliz 2015, lo que se viene. Lo sabe bien, dice. Pigap, pigap. Pigap, pigap. Like a champion. Pigap, pigap. Boom, bam, bam. What's up now? Pigap, pigap. Like a champion. Pigap, pigap. Boom, bam, bam. Yeah.